La Policía Nacional reportó la captura de varios ciudadanos en el municipio por diferentes delitos, entre ellos la minería ilegal, en este caso en el corregimiento Río Verde de los Montes. Igualmente, la ingesta desmedida y descontrolada de alcohol sigue siendo el generador de algunas riñas en el municipio. Durante lo transcurrido de esta semana, al momento se han realizado dos capturas por lesiones personales. Efectivamente, esto ha sido auspiciado, por decirlo de alguna forma, por la ingesta de alcohol. Incluso han sido personas que son amigos entre ellos y el consumir el licor hace que desinhiban toda clase de cordura, por decirlo así, y se afecten los unos a los otros. Estas dos capturas de lesiones personales son dos casos aislados, una fue un día, otra fue otro día. Personas que han tenido inconvenientes antes también y efectos del alcohol hacen que saquen a flor de piel los sentimientos y esa sensación de desquite, por decirlo así. También tenemos cinco capturas por el delito de minería ilegal. Esta situación se encuentra realizándose con el apoyo del Ejército Nacional. Ellos son quienes llegan al lugar y en área rural logran detectar esta actividad ilegal y ya se realizan las debidas judicializaciones de estas personas. En el lugar se encuentran a estas personas realizando esta afectación al medio ambiente, por lo cual se da lugar a la respectiva captura. Por otra parte, desde la Policía se anuncia el cambio en algunos de los requisitos para ingresar como miembro de esta Fuerza Pública Nacional. La serie de condiciones o de requisitos, más bien por decirlo de cierta forma, es larga, ¿no? Si de hecho se invita a la comunidad, si algún hombre, mujer desea conocer a detalle estos requisitos, puede acercarse a la estación de policía, donde nosotros les daremos la información, inclusive si están pensando en presentarse, les damos un oficio de presentación nosotros directamente como apoyo por parte de la estación del municipio para la presentación de ellos en Medellín. Los cambios más, digamos que más notables o más radicales hasta el momento han sido que para ingresar a la policía pueden estar solteros o casados y tener máximo un hijo. También ya no es necesaria la licencia de conducción, o sea, obligatoria, no es la licencia de conducción que ya de por sí que aliviana un poco los costos para cualquier persona que quiera ingresar a la institución. Y ya la persona que desee ingresar puede tener 17 años y 6 meses, si no estoy mal, si 17 años y unos meses antes, o sea, cuando empieza el proceso. Pero a la hora de ya realizar la incorporación ya debe tener los 18 años cumplidos. Si la persona acredita un título de educación técnica, profesional, tecnológica o profesional universitario, puede presentarse incluso con 29 años, 11 meses y 29 días para hacer el proceso de incorporación en la institución. Para quienes deseen hacer parte de la Policía Nacional y tengan alguna inquietud, se pueden acercar a la estación de policía del municipio. Gracias por ver el video.